Me llamo Clara, tengo 24 años y soy de Madrid. Soy muy alegre, muy simpática y extrovertida, muy sincera, aunque a veces no digo las cosas con el tacto con el que debiera. Muy inquieta, leal, muy lianta, tengo mucho carácter y soy algo rarita. Trabajo de comercial de clientes plus en telefonía y mi función es cuidarles y actualizarles los precios. Me paso casi todo el día en el coche, pero bueno, menos mal que soy una dicta del trabajo porque me encanta conducir y me encanta trabajar. Soy una persona muy responsable, muy constante y muy perfeccionista y si no termino mi trabajo no estoy satisfecha conmigo misma.